La lección bíblica para el día de hoy lleva por título El Espíritu vuelva a Dios En Ecclesiastes, en el capítulo 12 y el versículo 7 Dice de esta manera Y el polvo vuelva a la tierra, como era Y el Espíritu vuelva a Dios que lo dio Como ya vimos, la Biblia enseña que el ser humano es un alma viviente Según Génesis capítulo 12 y versículo 7 Y el alma viviente llega a existir Con la unión de la parte física Que fue tomada del polvo Más el aliento de vida Que vino de Dios Y al unir los dos elementos Entonces llegamos a ser un alma viviente O un ser viviente Ahora, aquí la palabra Señor lo que está diciendo es Que cuando alguien deja de existir O muere, como normalmente le conocemos nosotros Entonces Se separa Y el Espíritu dice Vuelva a Dios que lo dio Pero ¿qué sucede con el Espíritu? ¿Permanece consciente después de la muerte del cuerpo? Veamos Muchos cristianos dicen que sí Y se basan aún en Eclesiastes 12.7 Sin embargo, la declaración de Eclesiastes 12.7 No sugiere que el Espíritu de los muertos Permanezca consciente en la presencia de Dios Eclesiastes 12.1 al 7 Escribe en términos bastante, diríamos, dramáticos El proceso del envejecimiento Y culmina con este acto de la muerte O la separación de esos dos elementos En otras palabras ¿Qué ocurre con el Espíritu que dice Vuelva a Dios? Bueno, en otras palabras simplemente Deja de fluir En los seres vivos Ese Hálito de vida Y este proceso Es para buenos Y para malos Ahora, vean qué interesante Si el Hálito de vida Fuera consciente Y el texto dice que vuelve a Dios Entonces Todos los que han muerto Pues Podríamos decir que Están allá con Dios En espíritu Porque están conscientes Si eso fuera así Pero no es así Recuerden Pero hay un problemita Y el problema es que Como todos Pasan por el mismo proceso Si el Espíritu fuera consciente Estaría delante de Dios No solamente el Espíritu de los buenos Sino también el Espíritu de los malos Porque es el mismo proceso Y tendría que aplicarse La misma regla Pero el Espíritu No Está Consciente Ni de los buenos Ni de los malos Porque es nada más Ese Aliento de vida Ese soplo Que Dios dio Y que Vuelve otra vez Con él Ahora, ¿qué lecciones podemos aprender nosotros Para nuestra vida? Tres lecciones La primera Dios es coherente Formó al hombre del polvo Y de la tierra Más aliento de vida Y llegó a existir Ya dijimos Un alma viviente La muerte Es lo inverso De este proceso Gracias Dios Por no complicarnos Este proceso Como dijo el salmista Escondes tú El rostro Se turban Les quitas el hálito Y dice aquí Dejan de ser Y vuelven Al polvo Segunda lección La muerte Ya está vencida Y en su momento La muerte Será Muerta Valga la redundancia Dice Primera de Corintios 15 26 Que el poster enemigo Será destruido Y tres Lo importante Que hay vida En Cristo Jesús Y es vida eterna Dios volverá a unir Los elementos Para que nuevamente Tengamos vida Para siempre Con él Soy Eber Roblero Recuerda Hoy es el día De tu salvación Con él Con él Amor Con él En la muerte En la muerte De tu Bennu La muerte La muerte